Padre te doy gracias porque me tienes aquí delante de mis hermanos como instrumento tuyo Para ser el mensajero, el instrumento para servir el alimento Señor yo te ruego que sea el alimento Que traiga nutrientes, que sea de provecho a cada uno y que sea para edificar a cada uno en sus vidas Porque ese es el propósito del mensajero que la palabra pueda hacer eso para lo cual tú la mandas Señor Que podamos salir de aquí edificado dándote a ti la honra y la gloria y reconociéndote a ti en todos nuestros caminos Sé conmigo Espíritu Santo pues te necesito hoy más que nunca en el nombre de Jesús Amén y amén dale otro aplauso a nuestro Dios Aleluya Vamos a ir buscando en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3 versículo 12 hasta el 14 Voy a continuar con hace dos semanas atrás un jueves comencé en el Bronx con este mensaje que le puse Prosigo a la meta y por eso estamos aquí todos hoy yo sé porque queremos proseguir a la meta Queremos lograrlo, queremos alcanzarlo Dice así Filipenses capítulo 3 verso 12 Aquí hablándole el apóstol Pablo a los Filipenses No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús El 13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Amén La última vez que prediqué sobre esto le comentaba que cuando leí este texto el Señor me inquietó Porque yo siento que es una necesidad que tenemos todos de saber por qué corremos Porque el Señor nos puso en esta carrera, nos injertó Nosotros que estábamos tan lejos de la ciudadanía de Israel, de los pactos y de las promesas Pero a Él le plujo revelarse a nuestras vidas y ponernos en la carrera cristiana Porque yo reconozco y yo sé que cada uno de ustedes también Que no vinimos por nuestra propia cuenta Sino porque el Señor nos llamó Porque el Señor nos atrajo Porque muchísimas personas nos hablaban quizá de niños íbamos a la iglesia Pero después de grande pensábamos que no necesitábamos de Dios Como que queríamos vivir nuestra propia vida a nuestra manera Pero Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros Y eso es lo importante en esta carrera Que hay un propósito Dios nos salvó Nos salvó porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y tenía que venir a darnos salvación Y por eso envió a su Hijo para que nos trajera la salvación Él murió en la cruz por cada uno de nosotros Pero ese solamente es el comienzo Ese solamente es el medio que Él usó Para abrir nuestros ojos Para que reconociéramos que somos pecadores Que seguimos siendo pecadores Que éramos pecadores Que estábamos en tinieblas Y que solamente reconociendo a Cristo, a Jesús Como nuestro Señor y Salvador Él podía tirar nuestros pecados en el fondo del mar Y Él lo hizo Y ese día que lo confesamos Que dijimos que Él es el Señor de nuestras vidas El que dirige nuestras vidas Estábamos diciendo Que Él iba a gobernar nuestras vidas Por todos los días de nuestra existencia Entonces ahí comenzamos la carrera cristiana Y aquí yo veo al apóstol Pablo Diciéndole a ellos, a los efesios Que Él no lo ha alcanzado todavía Dicen no que yo lo haya alcanzado Pero una cosa hago así Prosigo a la meta El premio del supremo llamamiento de Dios Y eso es lo que nosotros estamos haciendo Cada vez que nos reunimos como cuerpo Que venimos a adorarle Los jueves, los domingos, los sábados, los jubileos Nosotros estamos corriendo la carrera Y nuestra carrera es para exaltar siempre el nombre de Dios Y para todo hacerlo para su agrado Como hemos aprendido acá en nuestra casa Aquí en el amanecer de la esperanza Donde Dios nos ha traído Porque sé que cada uno de los que estamos aquí Fue Dios que nos trajo Cada uno tiene su historia Pero yo sé que fue Dios que nos trajo aquí Y nos unió a esta casa Porque hay un propósito en nuestras vidas Y un propósito colectivo como cuerpo Y nosotros como congregación Dios le reveló a nuestro pastor La visión celestial Lo mismo que le reveló al apóstol Pablo Que él narra en Hechos En Hechos 9, Hechos 26 Narra su conversión Y Dios le reveló a nuestro pastor La visión celestial Que Dios sea el todo y en todos Y que nuestras vidas sean siempre Para el agrado de Dios Que todo lo que hagamos sea para su agrado Y esa es nuestra visión Y eso cada uno de nosotros Tiene que saberlo Y tiene que adueñarse Y tiene que apropiarse de esta visión ¿Por qué? Porque tenemos que correr la carrera juntos Unánimes juntos En un mismo sentir Es lo que debemos hacer Porque no que estemos aquí Corriendo sin saber ¿Por qué corremos? Si el Señor nos trajo A esta embarcación A este propósito Porque cuando Él nos trajo Fue con un propósito Que nos trajo acá Y es para eso Para que Él sea agradado en todo Para que podamos vivir para Él En todas las cosas Muchas veces En algunas iglesias Parece extraño esto Esto que nosotros hemos recibido Y algunas veces te ven Hasta raro Cuando tú hablas y dices No, que yo vivo para agradar a Dios En todas las cosas Y que todo lo que hago Es para su agrado Que el culto es para Dios Que la alabanza es para Dios Que la predicación es para edificar Al pueblo Pero también viene de Dios O sea, en fin Todo lo que hacemos Acá en esta casa Es buscando el agrado de Dios Porque Él fue el que nos llamó Él fue el que nos trajo A esta carrera Él nos puso aquí En este lugar Entonces Nosotros tenemos que hacerlo Todo de acuerdo A lo que Él es De acuerdo al propósito De su llamamiento Que es conforme a Él Conforme a su pensamiento Así como es Dios Así mismo Él piensa Entonces si Dios Nos ha puesto acá Nosotros debemos estar Empapados De la visión nuestra Porque queremos alcanzarlo Queremos seguir Proseguir en la carrera Pero queremos lograrlo Acá Lo que Dios nos ha puesto Quizá en otros lugares Tienen otra visión Pero nosotros que estamos aquí Tenemos la visión celestial De que Dios sea el todo En nuestras vidas Y queremos vivirlo Y queremos que nos aproveche Y queremos lograr la meta Queremos proseguir la carrera Corriendo bien Porque no se trata De correr Así por correr No se trata De correr la carrera Bien Correrla de acuerdo Al propósito de Dios No que yo venga Con mis ideas Con mis opiniones No, no Hay un diseño Ya establecido por Dios En esta casa Para que podamos correr Su carrera Y eso es lo que queremos Lograr todo Por eso Me ministraba este texto Cuando Él le hablaba A los filipenses Porque a ellos Le estaba sucediendo Que había mucha oposición En el pueblo Estaban los judaizantes Que querían Desviar al pueblo De lo que El apóstol Pablo Estaba predicando Y nosotros En este tiempo Muchas veces Encontramos Dentro de la misma iglesia Podemos encontrar Algo que no está De acuerdo Al propósito Que Dios nos Que está aquí Y quizá no está Con la convicción Con la certeza Del propósito Que Dios nos ha dado Entonces En este propósito Tenemos que estar Unánimes juntos En un mismo sentir Todos Para poder correrlo Y para poder alcanzarlo Porque ok Individualmente Queremos lograrlo Pero también Como congregación Queremos alcanzar Ese propósito De que Dios Sea el todo En nuestras vidas En todas las cosas Que hagamos Eso es lo más Importante Para nosotros Yo lo he dicho Muchas veces Pero cuando yo llegué Y recibí esta palabra Y recibí Este mensaje De que Dios Sea el todo Y en todo Es una demanda Grande Que es para nosotros Que Dios Sea el todo En todas las cosas En toda mi manera De vivir No solamente En iglesia Porque no se trata De que somos cristianos Cuando estamos aquí Los domingos O los jueves Que pasamos Tres horas y media Más o menos No se trata Que esto es una Una carrera De la vida cristiana Todos los días De nuestra vida Donde quiera que estemos Y cuando entendemos Esto que Que esa es nuestra visión Eso es lo que Dios Ha puesto en nosotros Como casa espiritual De que Él Sea el todo En todo Él nos va a ayudar Pero tú tienes Que desearlo Tú tienes que anhelarlo Tú tienes que quererlo Tú tienes que disponerte Determinarte Como nos decía El pastor Héctor Hace dos semanas atrás Hay que determinar En esto Hay que creerlo No es que simplemente Digo wow Que Dios sé todo Sí pero yo lo quiero Yo quiero que Arregle mi vida En cada detalle De mi vida Que no está De acuerdo a Él Y no venimos aquí Como santos Venimos aquí Para Dios Para santificarnos Por eso necesitamos Que se arreglen Muchas cositas Y a todos Quizás nos cuesta Uno más tiempo Que otro Pero nos cuesta Porque la carne Siempre quiere imponerse Pero la carne No puede Y quiere agradar A Dios La carne Es todo lo contrario Al propósito De Dios Ahora tenemos Que andar En el Espíritu Para poder entender Esto Y le digo Que cuando yo recibí Este mensaje Yo dije wow Yo quiero eso Para mí Yo quiero Verdaderamente Que Dios Sea el todo En mi vida En todas las cosas Pero ahí entonces Comienza la renuncia Ahí comienza La muerte Ahí comienza La sujeción Ahí comienza Cada día A dejar Esas cosas Que no están Conforme Al llamamiento De Dios Para nuestras vidas Entonces Es un proceso Como he dicho Anteriormente Es un proceso Es un proceso Donde comenzamos A Dios A trabajar En nuestras vidas A ir cambiándonos A ir haciéndonos A su imagen Y semejanza A que pensemos A que sintamos Como Él siente Porque si estamos En este propósito No queremos pasar El tiempo Simplemente Repitiendo Las mismas cosas Queremos vivirlo Queremos vivirlo Como dice el apóstol Pablo Yo quiero que sean Imitadores de mí Que imiten en mi vida No No que solamente Seamos palabreros Que venimos atrás No, no, no Que ustedes puedan ver En cada vida De nosotros los ministros Que hemos creído A esta visión Porque por eso Yo estoy aquí Si yo no estuviera Convencido De esto De que fue Dios Que nos llamó De que fue Dios Que nos puso aquí Con ese propósito De que viviéramos Esta visión Me voy Si no estuviera Pues tenemos que estar Convencidos Tenemos que estar Convencidos Y cada uno Tiene que creerlo No, no, no Se trata solamente De que yo lo crea Todos tenemos Que caminar unánimes Juntos en un mismo sentir Creerlo Que para esto Dios nos llamó Y que este es El propósito Que queremos alcanzar Como dice el apóstol Aquí Prosigo la carrera Y eso es lo que Nosotros estamos haciendo Prosiguiendo Pero tenemos que proseguir Con el mismo sentir Con ese mismo sentir De que tiene nuestro pastor Porque a él fue Que Dios le reveló A él Dios le reveló Esta visión Pero él a través De sus mensajes La ha impartido Sobre cada uno De nosotros Por lo menos Yo lo digo Sobre mí La ha impartido Y yo la he recibido Y quiero esta visión Y la he abrazado Y quiero verlo logrado En mi vida No lo he logrado Estoy caminando En pos de eso Pero quiero lograr Tiene que estar en nosotros Ese anhelo Ese deseo De quererlo De desearlo De no quedarnos Inerte Sino como dice aquí Prosigo a la meta Prosigo al premio Del supremo llamamiento Y yo sé que Dios Lo va a hacer Si uno Si en ti está ese deseo Si en ti está ese anhelo Dios va a terminar La buena obra Que comenzó En cada uno de nosotros Amén Porque él lo dice A los filipenses Dale el aplauso Al Señor El apóstol Se lo dice aquí A los filipenses Que el que comenzó La buena obra La va a perfeccionar Ya les dije En el otro mensaje Que cuando habla De perfeccionar Está hablando De madurar De que lleguemos A la madurez Que es la palabra Epiteleo Que significa Completo Perfecto Llegar a esa estatura A la medida de Cristo Es ahí Que él lo quiere llevar Porque Si vamos a representar A Dios Nosotros cada uno Vamos a representar A Dios Al decir que somos cristianos Tenemos que parecernos A Cristo Tenemos que parecernos A lo de Dios Entonces Eso es lo que El Señor quiere lograr En cada uno de nosotros Que cada uno Pueda representarle bien Que digan Como los primeros cristianos De Antioquía Wow Estos se parecen a Cristo Por eso le llamaron cristiano Porque se parecían A la manera que vivían O sea Esto es una vida Es una vida Eso no es algo aprendido El cristiano Nace No es que se hace Nace Por eso el Señor Nos dio su naturaleza Y nos dio de su espíritu Para que lo podamos vivir Y yo Quiero que cada uno De ustedes Puedan recibir Lo que yo quiero Transmitirle No sé si me estoy Dando a entender Yo casi siempre Digo las mismas cosas Pero como dice El apóstol Pablo No me es gravoso Repetir lo mismo Porque es que Tiene que entrarse Aquí entre ceja y ceja Tenemos que apropiarnos De esto Es como nuestro pastor Que tiene 50 años Predicando Y su mensaje Es el mismo Su mensaje es el mismo Con diferentes remas Pero el mensaje es el mismo Llevarnos a Dios A que entendamos esto A que nosotros estamos Aquí en esta visión Y que podamos vivirla Que podamos lograrlo Entonces para eso Tenemos que estar Tenemos que estar Enfocado En lo que es la visión Que haya en nosotros Ese sentir Que lo que lo queramos Que lo busquemos Dale otro aplauso Al Señor Aleluya Este es el ideal cristiano Alcanzar la meta Obtener el premio Del supremo llamamiento Entonces es el ideal De nosotros Obtener el premio Del supremo llamamiento De Dios en Cristo Jesús Por este Nos esforzaremos Seremos diligentes Proseguiremos Y mirar atrás Como dice el apóstol Ya lo que quedó Atrás Quedó atrás Ya yo sigo adelante No me interesa Lo de atrás Sino que prosigo Adelante Sin escatimar nada Sin mirar los obstáculos Ni los impedimentos Sino extenderme Como él dice Extenderme hacia adelante Para poder alcanzarlo Porque sabemos Que la vida cristiana Vamos a tener Nuestras 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 dificultades Porque vivimos En este mundo Tenemos que pagar Viles Tenemos que trabajar Hay situaciones Hay situaciones Que nos van a afectar Pero nosotros Siempre tenemos Que estar definidos De lo que queremos Hacia donde vamos Y por qué corremos Y que nuestro Nuestro mayor anhelo Nuestro mayor propósito Sea ese Terminar la carrera Con gozo Que como dice el apóstol Proseguir hacia adelante Extendiéndome Esforzándome Aleluya Sin mirar los obstáculos Ni los impedimentos Sino extenderme A lo que está por delante Con firmeza Y determinación Entendiendo que para esto Fui llamado No hay honra Más grande Ni premio De más alto valor Que el ser llamado Por Dios Aleluya No sé si se habrán Detenido un momento A pensar alguna vez Eso Que Dios Nos ha llamado A nosotros A cada uno De nosotros Nos habló Usó a cualquier Instrumento Cualquier persona Para que nos hablara De Él Para darse a conocer En nuestras vidas Y que nos llamó Para un propósito No hay honra mayor En la tierra Que la de ser llamado Por Dios Estamos representando Al Supremo Al Dios bueno Al Dios creador Al Dios que sobre todo No hay reinado En la tierra No hay lugar No hay nada Mayor que el ser Llamado por Dios Aleluya Esa es la honra mayor Que tú y yo Hemos recibido Pero eso tenemos Que creerlo Por eso tenemos Que creerlo Y vivir Conforme A ese llamamiento Aleluya Él nos ha llamado Para ser embajadores De su reino Poder representarlo Bien Por eso Pasamos todos estos Estos años En la iglesia Siendo capacitados Porque debemos Conocer a Dios De veras No solamente De letras Conocerle de verdad Tener una relación Con Él Saber quién es Él Que haya en nosotros Ese temor Ese temor De saber A quién es que Representamos Que no es Cualquier oficio Humano No es nada Terrenal Es lo celestial Es lo de arriba Ese al Dios Santo Que nosotros Estamos representando Y cuando Cuando entendemos Eso Vamos Vamos a pedirle Que nos ayude A poder caminar Conforme a lo que Él es Y va a haber temor En nosotros De hacerlo bien De representarle bien Si yo que estoy Trayendo su palabra Tengo que vivir Una vida En pureza En integridad En santidad En todas las cosas Porque yo estoy Hablando por Él La palabra de Dios Está saliendo Por mi boca Entonces en nosotros Tiene que estar Ese temor Y no solamente yo Como pastor Como predicador Como mensajero No cada uno De nosotros Porque es el nombre De Dios Que se puede blasfemar Por nuestra causa Y si yo he entendido Si conozco Verdaderamente a Dios Yo voy a cuidar De que el nombre De Dios No se blasfeme Sino que por mí Se glorifique Y se alabe Y se bendiga su nombre Donde quiera que vayamos Aleluya Dale un aplauso Nuestro llamamiento Es conforme A su propósito Él nos llamó Y ese llamamiento Está conforme Al propósito Que Él tiene Con cada uno De nosotros Pero en este caso Quiero hablar Colectivamente Como congregación Como le decía Nos llamó Para un propósito Aquí en esta casa La visión celestial De que Él sea El todo Y en todo En nuestras vidas De que todo se haga Para el agrado De Él Entonces Su llamamiento Es conforme A ese propósito Por eso nos puso Aquí en esa casa Y por eso Nos está instruyendo Y nos está capacitando Para que podamos Entender Esta visión Y para que la podamos Abrazar Su llamamiento Está en armonía Con su propósito También está en armonía Hay armonía En su llamamiento Y el propósito Aleluya Está de acuerdo A su forma De ser Y pensar Está de acuerdo A su naturaleza A su carácter Su llamamiento Es Su naturaleza Es verdad Es amor Es paz Es gozo Es paciencia Es bondad Es fe Es mansedumbre Es benignidad Es templanza Es humildad Conforme a su carácter Así es su llamamiento Y Él nos llamó Para eso Para que haya El amor En nosotros Para que haya Paciencia Para que haya Gozo Para que haya Fe Que en medio De las situaciones Adversas Que vamos a vivir Podamos proseguir Gozosos Felices Como lo predicó El pastor Hace Creo que El domingo Pasado De hacerlo Todo con gozo Para el Señor Porque Él Todo lo hace Con complacencia Con gozo Para nosotros El que Él Nos llamara Él lo hizo Con gozo Él se alegró Se regocijó En el día Que vinimos Y le aceptamos A Él Porque dice Que hay fiesta En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Y ese día Que tú y yo Decidimos Reconocerle Como nuestro Señor Hubo gozo En Él Y todo lo que Él Hace Lo hace con gozo Lo hace con Con beneplácito Con complacencia Así que nosotros También debemos Hacer todo lo de Él De la misma manera Y estamos aquí En esta carrera Pero vamos a correr Con gozo Que no sea algo Tedioso Que ya tengo Que ir para Pukisi Hora y media Una hora No, no, no Que sea con gozo Voy a encontrarme Con mi Dios Voy a adorarle Voy a alabarle Voy a exaltarle Voy a recibir Palabra de Él Y esta carrera Hay que vivirla Gozosos Felices Porque déjeme decirle Que el gozo No es porque Todo esté bien Hay situaciones Adversas Muchas veces Que no Fuerte En nuestras vidas Que pasan En nuestra familia En nuestros negocios Diferentes cosas Pero siempre Para venir a adorar A Dios Para venir a estar En su presencia Tiene que haber gozo Porque ese es Su reino Su reino Es justicia Paz y gozo En el Espíritu Y tú y yo Tenemos que vivir De esa manera Aleluya No éramos santos Sino que fuésemos Sino que nos trajo Para que fuésemos santos Y Él La ventaja Que tenemos Que Él nos capacita Para esto Él nos capacita Nos lleva a su escuela Al desierto Muchas veces Muchas veces No siempre Va a ser necesario Pasar por el desierto Porque en el desierto Vamos a depender Totalmente de Dios Ahí solamente Podemos decir Señor Me refugio en Ti Espero en Ti Confío en Ti Cuántas veces Nos ha tocado Pasar por el desierto Pero Él Como es bueno Él siempre Nos va a sacar Nos va a sacar Y al final Nos va a hacer libre Como hizo al pueblo De Israel Aunque duraron 40 años En el desierto Algo que podían Hacerlo en una semana Pero era necesario Que ellos pasaran Ese tiempo Para ser capacitados Por eso el Señor Le duró tanto tiempo Así muchas veces Nos pasa a nosotros Porque estoy hablando De la madurez No he hecho El énfasis ahora mismo Así que nos pasa a nosotros Que Dios Se toma mucho tiempo Con nosotros A uno nos cuesta 5, 6, 3, 4, 20, 40 años Para que Dios Nos madure Para que podamos entender Esto que yo trato De que ustedes Lo entiendan Para que podamos entender Que Él nos quiere Que podamos lograrlo El propósito Que podamos llegar A esa madurez Porque Dios Dice que está Lo más Lo más importante Para Dios Es que lleguemos A la madurez En esta tierra Así mismo decía El apóstol Con los filipenses Que su mayor anhelo Era ver Que este pueblo Pudiera proseguir La carrera Y que pudiera llegar A la victoria Y así mismo Dios Dios quiere con nosotros Que cada uno De nosotros Alcancemos Esa madurez Esa madurez Donde Él Quiere Vernos Ya que estamos A la medida De Cristo Aunque es mucho pedir Pero Él nos capacitó Para eso Porque nos dio Su naturaleza Y su Espíritu Santo Y Él quiere vernos Que lo podamos lograr Porque ese será El mayor gozo En el cielo Cuando cada uno De nosotros Alcancemos Esa madurez Donde estamos Enfocados solamente En que se cumpla El propósito De su llamamiento En que se cumpla El propósito Acá en nuestra casa De que Él sea El todo Y en todos Aleluya Ese es el propósito El fin La meta Formar el carácter Del Hijo En nosotros Llevar la imagen Del Hijo El propósito Verlo cumplido Es una necesidad Es una necesidad Para cada uno De nosotros Como cristianos Es como el aire Que respiramos Que lo necesitamos Así debe ser También el propósito En nuestras vidas Una necesidad Que no nos detengamos Que no pongamos Ninguna excusa Si no Que no escatimemos Nada Para haber logrado El propósito En cada una De nuestras vidas Aleluya Dale un aplauso Al Señor Por eso Debemos atarnos Al propósito Como dice El apóstol Pablo Atarnos Ligarnos Al propósito Porque cuando entendemos Que fue Dios Que nos llamó Que fue Dios Que nos puso En este propósito Vamos a ligarnos Vamos a atarnos Y esa palabra Que Él usa ahí Dice que era Hace alusión A la manera antigua De atar Junta las puertas De las casas Con cadenas Así hace El apóstol Esa Esa similitud Que Él se ata Al propósito Como en la antigüedad Cogían las puertas De las casas En el frente Eran dos puertas Entonces la ataban Con una cadena Y le ponían Un candado O sea de esa manera Que Él dice Que debemos atarnos Al propósito Como Él dice En muchos De sus cartas A los Efesios Preso yo En Cristo Jesús O sea atado A este propósito Yo hago tal y tal cosa Que así nosotros Podamos recibir Este mismo mensaje De atarnos De ligarnos A este propósito Que Dios nos ha puesto aquí La madurez No es un tiempo Cronológico Estoy haciendo un repaso De la última vez No es un tiempo Cronológico No se trata De años En la iglesia La madurez Es una condición Sumamente necesaria Para nosotros La madurez Es el grado De sujeción Al cual hemos sometido La carne Al Espíritu Ahí podemos Darnos cuenta El grado De madurez Que hemos alcanzado Cuánto sujeto Tengo yo La carne Porque nosotros Somos nuevas criaturas En Cristo Jesús Pero el hombre viejo Siempre va a estar Con nosotros Pero el hombre maduro Lo va a sujetar Lo va a tener ahí Pisoteado Y no lo va a dejar salir Esa es la madurez Que mi carne No me va a gobernar Sino que yo voy a gobernar La carne Entonces dice que también Cuando yo dejo de oír El ego Cuando dejo de oírme A mí mismo Eso es madurez Y comienzo A oír a Dios Cada uno de nosotros Podemos analizar Y decir ¿Dónde estoy yo? ¿Qué nivel? ¿Estoy madurito? ¿Me falta mucho? ¿Estoy verde? ¿Estoy arcojolado? No sé Pero cada uno de nosotros Sí sabe Porque Para la carne es duro Pero el hombre espiritual Es lo que quiere Es lo que desea Dejarnos de oírnos A nosotros mismos A nuestro criterio A lo que pensamos Y comenzar a oír a Dios Porque el Señor Nos llamó para este propósito Es a Él Que tenemos que oírlo Él es que dirige Esta congregación Él es que dirige Nuestros pasos Él es el que tiene El control de la visión celestial Él es el todo En nuestras vidas Entonces es a Él Que tenemos que oír Y dejarnos de oír A nosotros mismos Y de oír A quien quizá Nos está diciendo Lo contrario A la visión que tenemos Que el Señor nos ayude El cristiano maduro Siempre está venciendo Renunciando Sometiendo Matando Muriendo Resistiendo Ese es el maduro Porque el maduro Está entendiendo Que hay que gobernar La carne Que hay que gobernar Nuestros impulsos Que hay que gobernar Lo que voy a decir Que hay que gobernar Que voy a murmurar A tal persona Que hay que gobernar La manera de actuar Que hay que gobernar Cuando miro algo Y me parece algo Y ya estoy juzgando Dios quiere que Lleguemos Lleguemos a ese nivel A ese nivel Donde nosotros Podamos llegar A esa estatura Yo lo anhelo Yo lo deseo Yo lo quiero Porque yo quiero Que Dios cumpla Su propósito en mi vida Y cada uno de ustedes También lo desea Y es por eso Que nos esforzamos Por eso es que el maduro Recibe estas palabras No porque yo le esté predicando Pero es lo que nos ayuda A seguir A lograr el propósito Porque eso es lo que queremos Lograr el propósito No se trata de juzgar Al cristianismo De estar en la iglesia De cantar coritos De alabar De adorar De recoger las ofrendas No se trata Hay algo más que eso Si nosotros hemos dejado El mundo Porque el Señor Se nos reveló Si hemos dejado el mundo Y venimos a la iglesia Y Dios nos pone En un propósito En una visión Vamos a vivir esa visión Vamos a vivir La visión celestial Vamos a vivir En nosotros Que Dios sea el todo En nuestras vidas Vamos a vivir Para agradarle a Él Vamos a dejar atrás Todo lo que nos aparta Del propósito Todo lo que nos aleja De Él Vamos a acercarnos Más a Él Vamos a conocerle más Aleluya Para que podamos Verdaderamente Conocer este propósito Entenderlo Y vivirlo Porque de eso Que se trata De vivirlo Yo puedo predicar Y hablar mucho Pero si no lo estoy viviendo Estoy perdiendo el tiempo Yo quiero no solamente Que ser un palabrero Sino que haga la palabra Que viva la palabra Que se pueda ver en mí Que se pueda ver en mí A Dios A Cristo Gobernando mi vida En todo Y no quiero hablar de mí Si no eso es para Cada uno de nosotros Queremos que sea visto Cristo en nosotros Que la gente lo pueda ver La gente pueda ver La manifestación en nosotros De que somos personas Nuevas criaturas En Él ahora Y que queremos vivir Para su agrado Amén Padre ayúdanos En el cristiano maduro No hay competencia No hay rivalidades No hay partidismo No hay división No hay contiendas No hay enemistades No hay celos Y todas estas cosas Están en nosotros Humanamente Pero ya no vivo yo Decía el apóstol Vive Cristo en mí Ahora yo someto Estas cosas al Espíritu Porque va a venir La competencia Sí No vamos a decir Que sí Va a venir la competencia Y los celos Y las rivalidades Algunas veces Pero yo Como hombre maduro Digo no Señor Esto lo someto Yo esto lo someto Al Espíritu Estos son cosas De la carne Esto no cabe en mí Ya Yo soy nueva criatura En Cristo Y las rivalidades Las contiendas Los pleitos Las divisiones Eso no va a estar en mí Porque tenemos que batallar Contra eso Contra los deseos De la carne Porque siempre Eso va a florecer Va a querer fluir En nosotros Va a querer salir Pero ahí El hombre espiritual Se apropia Y dice No Señor No Señor Yo soy un hombre Nuevo en Ti Yo vivo para agradarte A Ti Tú eres el todo En mi vida Y todas estas cosas Son de las tinieblas Son del reino Del diablo Y ya yo fui rescatado De las tinieblas Y ahora voy a vivir Solamente para agradar A nuestro Dios Aleluya Aleluya En el cristiano maduro Hay sabor en sus palabras Edificación en sus relaciones Belleza de Dios En toda su manera de vivir Wow Eficacia en sus obras Porte firme en su andar Wow Es lindo Cuando uno Se relaciona con una gente madura Con una persona madura Con un hermano O una hermana madura No quiere terminar la conversación No quiere Te pasan horas Hablando Y conversando Y esa persona Testificándote Y contándote Y diciéndote De la obra Que Dios ha hecho En cada uno Nosotros los cristianos No bebemos No bailamos No fumamos Comemos mucho Y hablamos mucho Amén Sí Porque cuando nos juntamos Nos juntamos por ejemplo A comer Invitamos a alguien a la casa O hacemos una coinonía Vamos a comer Y hablar Oye Ustedes no se dan cuenta Que nos pasan horas Y horas Y horas Hablando Pero cuando esa conversación Está con una persona madura Es más Es más atractivo Es más Lo que deseamos más Lo queremos más Y vemos que se nos pasa el tiempo Se nos pasa el tiempo Hablando y compartiendo Que Dios nos ayude A llegar a esa madureza A entenderlo Yo quiero lograrlo Yo quiero llegar Y yo te pongo a ti también Que lo desee Que lo anhele Para que la vida cristiana Sea una vida de gozo De alegría Que no sea algo tedioso Sino que amemos hacer esto Porque fue Dios Que nos puso en esto Él se fijó en nosotros Aunque no valíamos nada En nosotros no había nada bueno Pero Él dijo De esto que no hay nada bueno Yo voy a hacer muchas cosas buenas Aleluya Y lo bueno que puede haber en nosotros Es porque es de Él No es nuestro Por eso le vamos a reconocer Siempre a Él Aleluya Aleluya El apóstol dice Ahí en el verso 12 No que lo haya alcanzado Ya No que lo haya alcanzado ya Me gusta esa expresión de Él Porque Él está diciendo No es que yo lo haya alcanzado ya Pero yo estoy corriendo O sea De eso se trata De que nosotros No lo hemos alcanzado Lo reconocemos Pero estamos corriendo la carrera Porque lo queremos alcanzar Esta palabra Alcanzado Es la palabra Lambano Lambano Y el significado Que tiene En el griego Es apropiarse de Aleluya Dice que no lo haya alcanzado Apropiarse de Es el objetivo Es obtener Tomar algo Sea como sea Aleluya Eso me gustó Tomar algo Sea como sea Él dice No, no es que yo lo haya alcanzado Pero yo lo quiero eso Y voy a hacer lo que yo tenga que hacer Para alcanzarlo Sea como sea Lo voy a alcanzar Él dice Que es agarrar Tomar Alcanzar Tomar para así Poseer plenamente Es como el apóstol dice Yo no lo he alcanzado todavía Pero yo sigo corriendo Porque lo quiero alcanzar plenamente No es a media Ni un tercio No, yo quiero alcanzarlo plenamente Porque ya Dios Ya se les reveló Lo que Dios tiene Para Él Y así se nos ha revelado A nosotros Nosotros queremos Que Dios sea el todo Y en todos Y nosotros queremos Alcanzarlo Y corremos Para agarrarlo Ese es nuestro objetivo Nuestro telos Nuestro fin Queremos obtenerlo Queremos tomarlo Queremos alcanzarlo Queremos tomarlo Queremos tomarlo Para nosotros mismos Aleluya No sé si me voy a comunicar No sé si lo está entendiendo Es que tiene que estar Ese empeño en ti Aleluya De que tú lo quieres lograr De que tú estás haciendo Lo que tienes que hacer Reconoce que no lo ha alcanzado Pero sigue corriendo Prosigo Aleluya Y Él lo dice dos veces Dos veces Porque después En el 13 dice Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiendo a lo que está Por delante Prosigo a la meta El premio del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Aleluya Pero en el 12 En la parte B Dice No que lo haya alcanzado Ya ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Asir Asir aquello Para lo cual Fui también asido Por Cristo Jesús Aleluya Y esa palabra Asir Se parece un poco Alcanzado Alambano Pero es La palabra aquí es Asir Es Cata Lambano Está compuesta Cata Con K Y Lambano Y es Cata Es intensivo Intensivo Y Lambano Es tomar O sea Intensamente Yo voy a tomar eso Intensamente Yo quiero eso Intensamente Yo voy a hacer Lo que tenga que hacer Para alcanzar eso Para tomar eso Voy a decirlo Dice Porque Cristo Me asió a mí Cuando Él se nos reveló A nuestra vida Cuando alguien nos habló Y cuando se nos presentó Como nuestro Salvador Y lo aceptaba En ese momento Fuimos asido por Él Él nos alcanzó Nos alcanzó Porque estábamos perdidos Estábamos sin rumbo Alejados de todo lo de Dios No entendíamos nada De lo de Dios Hacíamos las cosas Religiosamente Los que éramos católicos Por ejemplo Que íbamos a la iglesia A los bautismos Cuando se moría alguien Cuando se casaba alguien Solamente por cumplimiento Pero Cristo nos asió Nos alcanzó Wow En su misericordia En su amor Nos alcanzó Aleluya Y así yo quiero Asirlo a Él También Así yo quiero Asirlo de Él De esa misma manera Dice que asir Catalambano Es tomar Anelantemente Es que lo quiero Es que lo deseo Es apoderarse Es poseer Es alcanzar Es comprender Tomar con la idea De entusiasmo Aleluya O sea que hay entusiasmo Hay gozo Haciéndolo No es que estoy corriendo Y me siento Que quiero dejar la carrera No, no, no Es con entusiasmo Porque quiero lograrlo Es como el atleta Que se prepara Que el atleta Tiene que dejar muchas cosas Tiene que tener Una dieta estricta De ciertas cosas Que puede y no puede comer Cuando está corriendo Una carrera Por ejemplo Como un maratón Tiene que tener Una disciplina Así nosotros también En la vida cristiana Tenemos que tener Nuestra disciplina ¿Por qué lo hacemos? Porque anhelamos Porque queremos Hacirlo Porque queremos lograrlo Él aquí Cuando él habla De esa manera Dice que está haciéndolo En alusión A los juegos públicos Obtener el premio Obtener el premio Por eso no escatimaba Nada Con la idea De esfuerzo extenuante Un esfuerzo extenuante Que te agota Que te siente Que no vas a poder Por eso él dice Que me extiendo Me extiendo hacia adelante Para querer lograrlo De esa manera Que él quiere Aquí cuando habla De la palabra Sí En alusión A los juegos públicos Tener el premio Con la idea De esfuerzo extenuante Agarrar Apoderarse Aleluya Que se te entre aquí Que tú quieras Alcanzarlo Apoderarte De esto De esta visión De esta visión De esta visión Que Dios nos ha dado Que él sea el todo Que nos apoderemos De eso Y que lo queramos vivir Y que lo vivamos Por encima De todo obstáculo Y de toda condición Aleluya Porque Dios está Con nosotros Él corre la carrera Con nosotros Y él nos va a ayudar Si tú lo anhelas Si tú lo deseas Si tú lo quieres lograr Él lo va a hacer Con cada uno De nosotros Aleluya Aleluya En fin Ahí mismo En el 315 Esto fue una introducción Que hice En el 315 Que fue lo que el Señor Me puso para hoy Vamos a leer el 315 Dice Así que O sea En base a todo Lo que yo he dicho Anteriormente Dice el apóstol Así que Por esto De que hay que proseguir De que hay que querer Llegar a la meta Dice Así que Todos los que somos Perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa Sentís Esto también Os lo revelará Dios Aleluya Déjame ver Si yo Le hago entender Lo que el apóstol Está diciendo aquí Por esto De que yo digo Que prosigo la carrera Que no lo he alcanzado Pero que no me detengo Todos los que somos Perfectos O sea Todos los que hemos Llegado a la madurez Porque aquí La palabra perfecto Es madurez Todos los que somos Perfectos Todos los que somos Maduros Esto mismo Esto mismo sintamos Aleluya O sea Aunque no estemos Completamente maduros Pero tú y yo Tenemos que sentir Eso mismo Que está el apóstol Diciendo Eso es lo que Él quiere decir Que sintamos Que sintamos lo mismo Que lo querramos Si somos maduros Que lo deseemos Que no sea solamente Letra Sino que cada uno De nosotros Lo desee Lo quiera Lo anhele Dice Esto mismo sintamos Y mire como es el apóstol Porque el apóstol Conocía la condición De todos Y decía Y si otra cosa Sentís Esto también Os lo revelará Dios O sea Si hay alguno aquí Que no está Sintiendo lo mismo Que yo quiero impartir De que queremos esto Dice que Dios Te lo va a revelar Dios te lo va Dice Dios también Os lo revelará O sea Dios va a revelarte Y yo les ruego Y les pido a nuestro Dios Que si hay alguno aquí Que no está Convencido De la visión celestial De que Dios Sea el todo En nuestras vidas De que todo se haga Para la honra Y la gloria De su nombre El Señor Te lo va A revelar Un día Como dice nuestro pastor Y ese día Se van a caer Las escamas De los ojos Y tú va a ver A cara descubierta Y decir Wow Lo que yo me estaba Perdiendo Porque ahora No vengo a la iglesia Por cumplir Ahora no vengo A la iglesia Para que el pastor Me vea Ahora estoy en la iglesia Porque yo estoy Corriendo un propósito Y yo quiero ver Lo logrado en mi vida Y yo lo voy a decir Y yo lo voy a alcanzar Y yo me voy a apropiar De eso Ahora se me reveló Ahora se me reveló A mi vida Como le pasó A la misma apóstol El mismo apóstol Camino a Damasco Iba a perseguir A los cristianos Y sin embargo Fue asido Por Cristo En ese momento Y de perseguidor Ahora viene a ser Perseguido Cuando él habla De eso Estoy seguro Que él se refiere A eso Fui asido Por Cristo Me cambió Todos los esquemas Todos los planes Yo que quería ser Miembro del Sanedrín Que tenía tantos planes Hebreo De hebreos Circuncidado El octavo día De la tribu De Benjamín Y tantas cosas Que había En su resumen Dice todo eso Ahora lo voy Por basura Porque yo entendí Para que Dios Me llamó Aleluya Yo entendí Para que Dios Nos ha llamado Y eso lo damos Todo por basura Todo lo de atrás Los logros humanos Conseguir dinero Hacer fama Todo eso Lo damos por basura Porque Cristo Nos hació Se apropió De nosotros Nos puso En su propósito Aleluya Eso es grandioso Aleluya Eso es grandioso Que él nos puso En su propósito Wow Aleluya Y el apóstol dice Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también Os lo revelará Dios Pero mire el 16 Pero en aquellos En aquello A que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Aleluya En aquello A que hemos llegado O sea Al nivel que tú has llegado Sigamos Una misma regla Hay una regla Si tú has llegado A un nivel de madurez Hay una regla Que es seguir En la visión celestial La regla es Agradar a Dios En todo Siempre querer agradarlo No en algo En una cosa Y en otra No, no en todo En lo que nos va a doler Muchas veces En lo que la carne No quiere Pero él tiene que ser El todo Él tiene que gobernar Mi vida En los impuestos En lo que me duele En lo que no quiero hacer Pero él Él quiere Que sigamos una misma regla Que sigamos La regla Para poder llegar A que él sea el todo En nuestras vidas Aleluya Dice Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Y esa palabra Sintamos una misma cosa Me llamó la atención Esa palabra Sintamos una misma cosa Porque yo entiendo Que todos nosotros Somos de diferentes Nacionalidades Diferentes culturas ¿Verdad? Venimos Pero ahora Somos todos Miembros de la familia De Dios Ahora somos Todos hijos De Dios Y por consiguiente Ser hijos de Dios Tenemos el ADN De Dios en nosotros Lo que quiere decir Que no importa Que tú seas de Colombia Que tú seas de Ecuador Que tú seas dominicano Que tú seas de Chile Que tú seas de Bolivia Que tú seas del país Que sea Ahora tú y yo Tenemos el ADN Del Padre Y tenemos que sentir Lo mismo Sintamos lo mismo Tenemos que sentir Lo mismo Aleluya Y esta palabra Sintamos Es la palabra Froneo Froneo Que en el griego Se refiere A la mente Al modo Al modo De pensar Al intelecto A la disposición A los sentimientos Al discernimiento Pensar Sentir Tener un mismo Sentir Sentir La misma Cosa Poner la mira Hacer caso Estar dispuesto Mentalmente Aleluya Cuando Él dice Sintamos lo mismo Es que tú y yo Tenemos que sentir Lo que es de arriba Lo que es del cielo Lo celestial Aunque estamos En esta tierra Tú y yo No somos de esta tierra Ya Hace mucho tiempo Que tenemos que saber eso Que no somos terrenales Tú y yo Somos celestiales Porque el que nos llamó Fue Nos llamó En lugares celestiales En Cristo Nos llamó Para que tú y yo Ahora sintamos Lo que se siente En el cielo Porque para que Dios Sea el todo En nuestras vidas Tenemos que tener El mismo sentir Que hay en el cielo Porque en el cielo Todo se hace Para el agrado De Dios Todo se hace Obedeciendo a Dios Todo es servir A Dios Y así mismo tú y yo Tenemos que vivir Como celestiales No como simplemente Terrenales Ya nosotros Dejamos de ser Terrenales Hace mucho tiempo Cuando nacimos De nuevo Cuando fuimos creados En justicia Y santidad De la verdad Cuando Dios puso Ese hombre nuevo Que es Cristo En nosotros La esperanza de gloria Cuando lo puso Dentro de nosotros Comenzamos una nueva vida Como dice Es una nueva creación Una nueva creación Conforme a Dios De acuerdo a Dios En todos los sentidos Piensa como Dios Siente como Dios Actúa como Dios Ese es el hombre nuevo En nosotros El que Cuando el apóstol dice Sintamos una misma cosa Es para que sintamos Lo que es de Dios Para que anhelemos Lo que es de Dios Para que pongamos La mire En las cosas de Dios Aleluya Hacer caso Estar dispuesto Mentalmente Poner la mira La actividad Representada por Froneo Por esta palabra De sentir Envuelve la voluntad Los sentimientos Y la conciencia Cuando habla De este sentimiento De froneo Esta palabra Es que envuelve La voluntad Mi voluntad Ya no es la mía Yo no hago Lo que yo quiera Ahora mi voluntad La gobierna a Dios Y eso es lo que Está diciendo Sintamos lo mismo Sintamos Que nuestra voluntad Ya esté anulada Para que sea Dios Que hágala En mí su voluntad Como decía Jesús Hacer tu voluntad Oh Padre Me ha agradado Porque Él vino a eso Hacer su voluntad Él renunció A todo Él dejó todo Se sujetó al Padre Y vino y murió Aunque tuvo En Gexemaní Ese momento Donde Él decía Padre Si es posible Pasa de mí esta coma Pero que no se haga Como yo quiera Sino que se haga Tu voluntad Y es cuando habla De froneo Está hablando Que la voluntad De nosotros Está sujeta A Dios Que ya lo mío No predomina Ni tiene ninguna Influencia en mí Sino que ahora Yo quiero hacer La voluntad De nuestro Padre Aleluya Porque antes No sé si me comunico Esta palabra Es la voluntad Los sentimientos Y la conciencia Los sentimientos Lo que siento Ya tenemos que sentir Como Dios Sentir como Dios Querer lo que es de Dios Hacer la voluntad De Dios Hasta la conciencia Tiene que estar Subjeta A Dios En todas las cosas Esa es La descripción La definición De esta palabra Froneo Sintamos Una misma cosa Tener la misma opinión Concordar Harmonizar Pensar la misma cosa Estar de acuerdo También dice Que es la palabra Unánimes Que estemos Del mismo espíritu Sintiendo lo mismo Ponerse de acuerdo Aleluya Vamos a Hechos 2 1 4 Ese pasaje Cuando el Espíritu Santo Descendió En Hechos 2 1 4 Hechos 2 Capítulo 1 Al 4 Cuando dice Aleluya Cuando llegó El día De Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y no era Que estaban Juntos Simplemente Por estar Como estamos Nosotros Que estamos Juntos Pero debemos Estar Unánimes Juntos Y ahí Cuando habla De unánimes Juntos Es en un Mismo Sentir Con el Mismo Pensamiento Que cada uno Piense lo mismo Que cada uno Dese lo mismo Dije anteriormente Que venimos De diferentes lugares Que somos Diferentes Y cada uno Tiene su Personalidad Pero ahora En lo de Dios Tenemos que estar Unidos En el mismo Sentido En el mismo Sentir Tenemos que estar Unánimes Unánimes Esa es la palabra Froneo Unánimes Dice Cuando llegó El día De Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Y se le aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada Uno de ellos Y fueron Todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Pero lo que quiero Recarcar aquí Es esa palabra Froneo Unánimes Porque En Corintio No me acuerdo Exactamente el texto Donde está Pero dice Que Jesús Les dijo Que después de la muerte Lo iba a ver En Galilea Entonces fueron En Galilea Y dice que había Como 500 personas Que estaban en Galilea Lo cuenta el apóstol Pablo Y esas 500 personas Fueron Al aposento alto Porque Jesús Le dijo Que fueran Al aposento alto Porque iban a recibir El Espíritu Santo Se fueron Esos 500 Al aposento alto Y estaban reunidos Pero el día Que descendió El Espíritu Santo Solamente había 120 Hubo 380 Que se fueron Cada día Se fueron yendo Porque fue El décimo día Que descendió El Espíritu Porque hubo Nueve días Donde ellos Estaban Cada uno Tirando por su lado Cada uno Deseando mi propia Cosa Pidiéndole al Señor Algo individual Pero lo que quiero Dar a entender Es cuando Cuando estamos Unánimes Estamos Queremos lo mismo Queremos lo mismo Yo Yo me rindo Yo abandono Mis criterios Personales Para rendirme A la voluntad De Dios Para ponerme Unánimes En un mismo Sentir Y ese día Cuando estaban Unánimes Cuando estaban En esa misma mente En ese mismo Sentir En ese mismo Sentir Descendió El Espíritu Santo Y si tú quieres Que el Espíritu Descienda Vamos a estar En el mismo Sentir Vamos a estar Unánimes Juntos Porque somos El pueblo De Dios Y el Espíritu Santo que yo Tengo Y que tiene Cada uno De nosotros Es el mismo Por eso Tenemos que estar Unánimes Juntos En un mismo Sentir Esta es la palabra Froneo Unánimes Juntos Aleluya Que Dios Nos ayude A tener Esa unidad Porque cuando Podemos estar Juntos Y no estar Unánimes Cada uno Pensando Lo mismo Lo diferente Y pensando Su propio Criterio Porque cuando Estamos Unánimes Estamos Corriendo Por un Solo Propósito Y en eso Estamos tú Y yo aquí En un solo Propósito Que el Señor Nos haga entender Aleluya Que estamos Unánimes Juntos En un mismo Sentir Miremos Segunda De Corintios 13 11 Aleluya Aleluya Me estoy Dando a entender Aleluya Segunda De Corintios 13 11 Dice Por lo demás Por lo demás Hermanos Tened gozo Perfeccionaos Consolaos Sé de un mismo Sentir Aleluya Yo veo Que la madurez Y tener el mismo Sentir Van unidos Porque mire El apóstol Viene y se lo dice Aquí también A los A los A los Corintios Sé de un mismo Sentir Y vivir en paz Y el Dios De paz Y de amor Estará con vosotros Aleluya Eso es lo que El Señor Quiere Que seamos De un mismo Sentir Pero no Es que tengamos Como me explico La misma mente De Cristo Lo que piensa Nuestro Dios Porque queremos Agradarle a Él Tenemos que Conocerle a Él Cómo Él piensa Cómo actúa Yo necesito saber Cómo Esa es la palabra Froneo Tener ese mismo Sentir que hay en Él Para yo poder Hacer lo que a Él Le agrada Porque de lo contrario No voy a saber Cómo Cómo caminar Cómo manejarme Que el Señor Me ayude A poder Darlo eso A poder Que lo entendamos Que tengamos Ese mismo Sentir Aleluya Vamos a ver Otro texto También Primera de Corintios 1.10 Primera de Corintios 1.10 Aleluya Aleluya Primera de Corintios 1.10 Dice el apóstol Pablo Os juego pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa Aleluya Ese es el mensaje Nuestro Si estamos Unánimes juntos Si tenemos El mismo sentido Vamos a hablar Lo mismo Cuando alguien Hable con cualquiera De nosotros Que ha entendido La visión Que ha Asimilado La visión Que ha arropado La visión Que se ha sido De la visión Va a hablar Lo mismo Cada uno Va a hablar Lo mismo Y eso es lo que El apóstol Le está diciendo A ellos Aquí os juego Hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que hableis Todos una misma Cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente Unidos En una misma Mente Es la misma Palabra Froneo Aquí En una misma Mente Que tengamos La mente De Cristo Que pensemos Como Cristo Que actuemos Como Cristo Que todo lo que Vayamos a hacer Cómo haría Cristo Ante esta situación Cómo Cómo respondería Ante este insulto Que me están haciendo Cómo Él actuaría Esa es la misma Mente Una misma mente Un mismo sentir Que hablemos Una misma cosa Dice que no haya Divisiones Entre nosotros No haya partido No haya grupos Somos unos En Cristo Tiene que haber El mismo sentir En nosotros La misma cosa Aleluya Padre Ayúdame Porque he sido Informado Sigue el apóstol Diciendo en el once He sido informado Acerca de vos Hermanos míos Por los de Cloé Que hay entre Vosotros Contiendas Aleluya Él está diciendo Yo quiero Que hablemos Lo mismo Que sintamos Lo mismo Que no haya Contienda Entre nosotros Porque si Sentimos lo mismo Si estamos Unánimes Juntos Si hablamos Lo mismo No habrá Contienda Porque va a Haber armonía Va a haber Unanimidad Y vamos a sentir Lo mismo Aleluya Quiero decir Que cada uno De vosotros Dice yo soy De Pablo Y yo de Apolos Y yo de Cefas Y yo de Cristo Wow Los corintios Es una enseñanza Por nosotros Estaban súper Divididos Cada quien Tenía su grupo Que no nos pase Así a nosotros Que estemos todos Unidos en Cristo Dirigidos por Cristo Para hacer la voluntad Para hacer la voluntad De Cristo Porque es muy fácil Eso Las divisiones Los grupitos Y tener Yo soy de fulano Yo soy de perencejo Yo soy de sutanejo No, no, no Nosotros somos Todos de Cristo Aleluya Y ese es el sentir Que Él quiere poner En cada uno Esa es la palabra Froneo El mismo sentir La misma cosa La misma mente Aleluya Dice el apóstol Para que no se haga vana La cruz de Cristo Aleluya Pero estoy leyendo Estos textos Para que Para que puedan entender Lo que es Froneo Tener la misma mente El mismo sentir Sentir lo mismo Es lo que el apóstol Le está diciendo a ellos Porque el apóstol No quería Que hubiera divisiones Entre ellos Entre los filipenses Y así no queremos Nosotros aquí también Sino que estemos Como un ejército En orden Sintiendo lo mismo Dejándonos dirigir Por nuestra cabeza Por nuestro pastor Y aunque no Si usted no está de acuerdo En alguna cosa No te voy opinando Cállese Y sometase Porque la carne Hay que someterla Tiene que haber En nosotros El mismo sentir Nuestra cabeza Es nuestro pastor ¿Verdad? Me trae el espíritu Que tenía yo ya Varios años En la iglesia No sé Seis, siete años En ese tiempo Estábamos en New Jersey Y nunca Había tenido la oportunidad De hablar con el pastor Siempre nos veíamos Así en los cultos Cuando él iba a New Jersey O nosotros Cuando veníamos al Brown Pero nunca Había tenido la oportunidad De hablar Y yo dije Yo necesito hacer una cita Con el pastor Porque yo quiero Expresarle a él Lo que yo he recibido Y me sentía Está un poco extraño Porque le digo Que yo soy un poco tímido Y como que no quería Y yo decía ¿Y qué voy a hablar Con el pastor? Porque ya yo había Leído los libros Y sin saberlo Estaba Ese depósito Estaba lleno en mí Entonces yo Llamé a Elizabeth A Elizabeth A la secretaria Y le dije Elizabeth Quiero hacer una cita Con el pastor Me dijo Sí Creo que tiene que esperar Como tres meses O cuatro Y yo le dije Tranquilo Yo espero Porque siempre Cuando queremos hablar Con el pastor Somos tantos Entonces Tenía que esperar Bueno pues Me decidí Y creo que Como seis meses duré Porque el pastor Viajando En sus actividades Sus cosas Se canceló la cita Un par de veces Hasta que llegó El momento De sentarme Con el pastor Y yo ahí Temblando ¿Sabes por qué? No, no el respeto Que uno le tiene al pastor Tú sabes La honra que hay en él Entonces Empezamos a hablar Y duramos cuatro horas Hablando Y yo Entonces Lo que quiero Resaltar es Que yo Quería decirle a él Como mi comandante En jefe El que dirige Esta tropa Decirle pastor Mire Esto es lo que yo siento Lo que usted ha impartido Mire en mí Yo quiero que Dios Sea el todo en mi vida Comencé a expresarle Porque él necesita Saberlo Él quiere que Todo lo alcancemos Él quiere que Cada uno Lo pueda expresar Que cada uno Que él sepa Que hay un pueblo Que ha entendido Que hay un pueblo Que entendió La visión celestial Que tiene el mismo sentir Que él tiene Que él recibió Entonces Yo lo sentí Como una necesidad Y fue una edificación Hermosísima Porque compartimos Tanto Me acuerdo Que yo en un momento Ya como tres horas Teníamos Le dije Pastor me voy Porque usted seguro Tiene que No, no, no No te vaya No te vaya Estábamos en el mismo sentir Aleluya Estábamos hablando Lo mismo Aleluya Teníamos la mira Puesta en las mismas cosas En lo celestial Había asimilado La visión celestial Y entonces Estábamos Como decía Que los cristianos Hablamos mucho Estábamos compartiendo Lo mismo Unanimidad Había unanimidad En el espíritu Estaba el mismo Ese es el froneo Ese es el froneo Esa es Que hay el mismo sentir En cada uno de nosotros Y entonces Cuando empezamos a hablar Vemos que fluyen Una vez vinieron a mis casas Por primera vez Unos pastores de Chile Bueno La primera vez Que vino el pastor Andrés La primera vez Que vino el pastor Andrés Se quedó en mi casa Con Eran tres pastores Andrés Manuel No me acuerdo el otro Eran tres Dos parejas Y un pastor solo Entonces Cuando ellos venían Yo dije Ay Dios mío Estos hermanos Que vienen de Chile Ahora como yo Los voy a tratar Y que les voy a dar De comer Y como vamos Que de que vamos a hablar Oye Cuando llegaron ellos Cuando llegaron ellos Que nunca nos habíamos visto Primer día nos presentamos Yo les dije Mira el Padre hoy Nos está presentando Somos hermanos Tenemos el mismo ADN Tenemos el mismo sentir Entonces todo fluyó Todo fluyó Fue un tiempo Ellos duraron Creo que 15 días Duraron Fue un tiempo hermoso Que parecía Que nos conocíamos De toda la vida Ese es el sentir Que Dios quiere En cada uno de nosotros Y no es No es que tú Estás haciendo un teatro No es que te fluya Espontáneamente Sale de ti Y ese es el sentir Que Él quiere Ese es el froneo La misma mente El mismo sentir Que pongamos la mira En las cosas de arriba Que hablemos Una misma cosa Yo digo que si yo Si nos juntamos Con un Un cristiano Nacido de nuevo Alemán Un chino Un japonés Un ruso Vamos a hablar lo mismo Aunque no lo entendamos Vamos a hablar lo mismo Aunque haya un traductor Ahí diciendo Pero vamos a estar En el mismo espíritu Aleluya Que Dios nos ayude A poder llegar A ese nivel Porque cuando llegamos A ese nivel A entender eso Entonces vamos a caminar De acuerdo al propósito Y lo vamos a hacer Entendiendo Y vamos a desear Como dice el apóstol Llegar a la meta Porque lo estamos haciendo Anhelantemente Con deseo ferviente No como algo Que yo sigo Que va delante De mi corriendo No, no Porque yo también Tengo mi propia convicción Y he entendido Aleluya Dale un aplauso A nuestro Dios Aleluya Vamos a Filipenses Capítulo 2 Versículo 1 Filipenses Cuanto amaba El apóstol Pablo A los filipenses Dice Filipenses 2 Capítulo 1 Por tanto Si hay alguna Consolación En Cristo Si algún Consuelo De amor Si alguna Comunión Del espíritu Si algún Afecto Entrañable Si alguna Misericordia Completad Mi gozo Sintiendo Lo mismo Aleluya Completad Mi gozo Dice el apóstol Hágame Felices Gozosos Sintiendo Lo mismo Teniendo El mismo Amor Aleluya Eso es El froneo Tener El mismo Amor El mismo Gozo La misma Paz Todo lo que es El fruto Del espíritu Va a fluir En nosotros Teniendo El mismo Amor Unánimes Sintiendo Una misma Cosa Aleluya Vuelve Y se los Recalca A los Filipenses Sintiendo Una misma Cosa Dice Nada Hagáis Por contiendas O por Vanagloria Antes bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores A él mismo Aleluya Que lindo Ese sentir Que yo Estime Al otro A mi hermano Roberto Como superior A mí Y que él Me estime A mí También Como superior A que lindo No Wow Ese es el sentir Ese es el sentir Ese es el froneo Lo que Dios quiere Que nuestra mente Y todo lo que hagamos Lo que digamos Esté en el mismo Sentir Que cada uno Prefiere al otro Como mayor Como superior Que lo prefiere En honra Wow Yo sé Yo sé que algunos Yo sé que algunos Dirán Pastor Eso es algo Utópico No, 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 no Van a ver más adelante Lo que pasó con Cristo Pero yo quiero Alcanzarlo Que tengamos Ese mismo Sentir Que sintamos Lo mismo Que hablemos Lo mismo Aleluya Y que se vea En nosotros Dice No hagáis Nada hagáis Por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superior A sí mismo Aleluya El cuatro No mirando Cada uno Por lo suyo Propio Aleluya Es una renuncia Sino cada cual También por lo De los otros Aleluya Que no que yo Esté bien Y ya estoy No, no, no Que el otro Esté bien También Que si el otro Padece Y si el otro Sufre Tú tengas El mismo Sentir En él Por ejemplo Ahora tenemos Nuestro hermano Héctor Que su esposa Está en el hospital Ya varios días Y estamos orando Por él Y yo sentí Algo extraño En estos días Lo confieso Que cuando él Lo puso Y yo sentí Como un dolor Dentro Cuando él dijo Lo que estaba pasando Como que Me hice uno Con el sufrimiento Con la situación Y ese es el mismo Sentir Eso es lo que Que Dios quiere Llenarnos de eso Ese es el mismo Sentir Que yo sufra Por lo que Mi hermano Sufre Que me goce Con lo que Él goza Fue como Jesús Cuando hizo El milagro De los panes Y los peces Que lo Que los Le dijo a los discípulos Que busquenle algo A esta gente Que tiene tres días Y ellos dijeron ¿Cómo vamos a encontrar Comida ¿Dónde? Para tantas personas Y dice que Jesús En espíritu Se conmovió En espíritu Se hizo uno Con el sentir De ellos Con la necesidad De ellos Eso es Ese es el mismo Sentir Ese es el roneo Que yo me haga uno Me haga parte Con la necesidad De mi hermano Que lo que Le está pasando Yo también Lo pueda sentir Somos una misma Familia Que podamos darnos Ese amor Ese amor Que Cristo Nos dio a todo Porque nos amó A todo igual No tuvo diferencia Con ninguno De nosotros Aleluya No mirando Cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También por lo De los otros Y dice el cinco Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús Aleluya Y esa es la palabra Sentir La misma palabra Froneo Y el apóstol Nos está diciendo Que haya pues En vosotros Este sentir Que hubo en Cristo Jesús Aleluya El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Aleluya Mira que poderoso Siendo Siendo igual a Dios Siendo igual a Dios No lo tuvo Como cosa que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Aleluya Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Por lo cual Dios Por lo cual Dios También le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Dale un aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Que ejemplo Más hermoso El de Jesús Siendo El hijo Siendo igual A Dios No dice Que siendo el hijo Siendo igual A Dios No lo tuvo Como cosas Que aferrar Yo soy el hijo De Dios Yo no voy a tener El mismo sentir Yo puedo hacer No, 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 no Él tuvo el mismo sentir Del Padre Se despojó De todo Y yo quiero que Que miremos Cinco cosas Si el tiempo Me da Si me da El tiempo Para hoy Cinco cosas Que debemos Tener en cuenta Para que haya En nosotros Este sentir Que hubo en Cristo Jesús Porque dice Haya pues en vosotros Este sentir Y cuál fue el sentir Primero Dice que se despojó A sí mismo Se despojó Y la palabra Despojarse Es la palabra Kenot Que es vaciarse Anularse Aleluya Vaciarse Anularse De donde viene La palabra Kenosis Que es un vaciamiento Cristo se vació Se vació De todo lo divino De todo lo de Dios Para poder Llevar a cabo La obra de Dios Y para poder Mostrarnos a nosotros Que como hombre Él En Él había El mismo sentir Del Padre Y que el Padre Y Él Una misma cosa Eran Siendo el Hijo De Dios Se hizo hombre Se encarnó Se encarnó Y se despojó De todo La divinidad Para ser hombre Que esta palabra Kenot Con K Es el vaciamiento De la propia Voluntad Aleluya Y eso Y eso Dios Aplicando Nos lo dice A nosotros Quiere que Nos vaciemos Nos vaciemos Nos despojemos De nuestra Voluntad De nuestra Manera de pensar Quiere que Que estemos Unánimes En un mismo Sentir Sintiendo lo mismo Hablando lo mismo Eso es Lo que quiero dar A entender Que nos vaciemos Dice que Es el vaciamiento De la propia Voluntad Para llegar A ser Completamente Receptivo A la voluntad De Dios Aleluya O sea Cristo se vació De la divinidad Pero el quería Ser receptivo Completamente A todo lo de Dios Quería Escuchar La voz de Dios Oír La dirección De Dios Porque Jesús Dice que Él no vino Aquí a la tierra A hacer Su propio deseo Su propia voluntad Sino la voluntad Del Padre Dice Las palabras Que yo he hablado No son mías Son del Padre Estaba sujeto A esa voluntad Él se vació Él se vació Para poder Lograrlo Y eso Dios Nos está pidiendo Esta mañana Vaciémonos Despojémonos Como dice el apóstol En Hebreo 12 Despojémonos De todo peso De gloria Y del pecado Que nos asedia Y corremos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Despojémonos Vaciémonos Hay muchas cosas Que tenemos Que despojarnos Y cada uno Sabe cuáles son Hay que despojarse Para poder hacer La voluntad Del Padre Hay que vaciarse Vaciarse De todo Lo adánico Que todavía Está en nosotros De vaciarse De todo lo que No agrada a Dios De todo lo que No está conforme A Dios De todo lo que No está conforme Al propósito Hay que despojarse Vaciarse Para que entonces Nosotros permitamos Que Dios pueda hacer Que Dios pueda hacer Su voluntad En nosotros Y que nosotros Podamos hacer La voluntad De Dios Con gozo Con alegría Aleluya Aleluya Quienes lo quieren Esto Aleluya Oh bendito sea El nombre De nuestro Dios Aleluya Yo quiero hacer Yo quiero hacer La voluntad Sentir Sentir Este sentir A Cristo En nosotros Para que solamente Se vea La voluntad De Dios En nosotros Y para que Podamos cumplir Con este propósito Con este llamamiento Con esta visión celestial Que Dios nos ha dado Aleluya Pero hay que despojarse Aleluya Es decir Despojarse De la dignidad Propia Descendiendo A una posición Inferior Humillarse Aleluya Esto solamente Lo hace un hombre Maduro Me humillo Me 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 Pongo En una posición Inferior Me siento inferior Pero cuando tú Te humillas Dios te salta Porque al humilde Dios desciende De lo más alto Y viene Al que está Humillado En su presencia Al que anda Con una actitud De humildad Siempre como Anduvo Jesús Que Dios nos ayude A ser humildes Porque es muy bonito Decirlo Pero tenemos que ser Probados para vivir esto Pero necesitamos Esa humildad La humildad de Cristo Porque Él dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde Dale otro aplauso Aleluya Aleluya Vaciémonos Despojémonos Despojémonos De todo lo que Nos agrada A nuestro Dios Aleluya Estuve buscando Y dice un ejemplo De esto Dice que es como Sacar el contenido De un contenedor De un gran contenedor Sacar todo el contenido Hasta dejarlo vacío Eso es vaciarse Sacar todo el contenido De un contenedor Hasta dejarlo vacío O de derramar Su contenido Hasta que no quede Nada adentro Aleluya Que nos vaciemos De todo lo que Es ajeno a Dios De todo lo que Nos impide crecer Para que solamente Estemos llenos De lo de Él Que nuestro pensamiento Estén en Él Que nuestras palabras Sean de Él Que todo lo que Hagamos sea conforme A Él Que haya en nosotros Este sentir Que hubo en Cristo Jesús Aleluya Aleluya Jesús Se vació De su divinidad Para asumir Su humanidad El que era rico Se hizo pobre Por amor a nosotros Aleluya Siendo rico Se vació De la riqueza De todo lo que Había en el cielo Y se hizo pobre Para hacerse igual A nosotros Eso es vaciarse Que el Señor Nos ayude Despójate De todo lo que Te impide Tener este sentir Cada uno De nosotros Sabe de que tengo De que tiene De que vaciarse Que tengo que dejar Fuera toda Vanagloria Fuera toda Altivez Fuera todo Orgullo Fuera toda Ambivalencia Fuera toda Fructación Fuera todo Autosuficiencia Aleluya Aleluya Señor Ayúdanos Ayúdanos Porque queremos Queremos Ser vaciados Para ser llenos De Ti Cuantos lo quieren Aleluya Que Dios nos llene Aleluya 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 Lo segundo Lo segundo Lo segundo que dice De Jesús Fue Que se hizo Siervo Se despojó A sí mismo De todo Eso es Filipenses 2 Volviéndose al texto Él dice Lo primero que dice Es El 7 Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Aleluya Forma de siervo Siendo el Rey Siendo Dios mismo Se hizo siervo Por ti Y por mí Y quiere Dios Eso en nosotros Que para que tú y yo Nos vaciemos Nos despojemos Nos hagamos siervos Siervos De él Y cuando él habla De siervo Aquí está hablando De dulos En el griego Que es ser un esclavo Un esclavo Una persona Que solamente Obedece A su dueño Que hace la voluntad De su dueño Y tú y yo Somos siervos De Jesucristo Somos siervos Del Dios vivo Que Dios nos ayuda A vivir con esa mentalidad Inclusive la palabra Ministro Que es siervo Significa Un servidor Un servidor Yo estoy aquí Para servirle a ustedes Le estoy sirviendo El alimento Pero no solo yo Los diáconos Todos los que forman El equipo de trabajo Los que limpian Todos los ancianos Toda función En la iglesia Somos siervos Y tenemos que vernos Siempre como siervos Porque Jesús dice Se hizo siervo Se hizo siervo Se hizo inferior Esclavo Por amor Asumió la forma De un esclavo Se sujetó Se subordinó Esclavitud Voluntariamente Lo hizo Y para tener Este sentir Tenemos que ser Esclavos Siervos Que estemos siempre Dispuestos a servir Como el pastor No ministra Tantas veces De los ángeles Como actúan En el cielo Que no andan Protestando Cuando Dios le dice Que vaya a hacer Una obra En Brooklyn O en el Bronx Y no dice No, no Porque yo acabo De llegar De Manhattan Llama a otro Y nosotros Somos tan dados A eso Pero si Dios Nos ha llamado Nos ha llamado Para un propósito En este caso Por ejemplo En el caso mío Yo digo Para estar Como ayuda Para levantarle Los brazos A nuestro pastor Pues nosotros Tenemos que estar Siempre Siempre tiene que haber Un sí Y digo yo Pero cada uno Que hace una función Tiene que tener Un sí en su boca No siempre con una excusa Que te llaman Fulano Yo quiero que tú vengas Que vamos a recoger La silla Hasta el día Ah no Yo ese día Tengo que arreglar El carro O tengo que No, no, no Que haya en nosotros Ese sentir Ese servicio De servir De siervos Por amor Porque Jesús Se entregó Por completo Por amor Se hizo siervo Se hizo esclavo Por ti Por mí Y ese es el espíritu Que debe haber en nosotros De servir De ser siervos Para su gloria Ese es el oficio De nosotros Servir Ser servidores Estar siempre Para visitar A los enfermos Para dar una consejería Para ayudar En lo que sea Hay que morirse Hay que estar bien muerto Para uno entender Estas cosas Pero queremos lograrlo Porque ese fue El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Se despojó Se hizo siervo Aleluya Después dicen el ocho Y estando en la condición De hombre Se humilló A sí mismo Wow No era suficiente Despojarse Ser siervo Se humilló A sí mismo Esta fue la característica Más grande De Jesús No deseaba Dominar a los hombres Sino servirles Aleluya Él no vino A apoderarse De nuestras vidas En el sentido De mandarnos Y decirnos No, no, no Vino a servir Vino a humillarse Vino a entregarse Vino a darse No escastimó Nada Dios Su propia vida Por nosotros Aleluya Que Dios nos ayuda Que ese sentir Penetre En cada uno De nosotros No deseaba Seguir su propio Camino Sino el camino De Dios Aleluya Que nosotros No deseemos Nuestro propio camino Sino ya hay un camino Nuevo y vivo Trazado Para que tú y yo Andemos en él Y aquí nosotros En la visión celestial Hay un camino Ya trazado Sabemos que es lo que queremos Queremos que el Dios Sea el todo En nuestras vidas Queremos agradarle En todo Ese es el camino En el cual debemos andar Así que no tenemos Nada que inventar Ya las obras Están preparadas De antemano No tenemos que inventar Ningunas obras Ya Dios la preparó Aleluya No deseaba Exaltarse a sí mismo Si no Renunciar a su gloria Aleluya La verdad que El ejemplo de Cristo Es grande Para nuestras vidas Por eso yo deseo Ese sentir Yo quiero ese sentir Cada día Seguir menguando Seguir muriendo Para que crezca Él en nosotros Como esa adoración Que tenemos Que mengue yo Y que viva Cristo En mí Aleluya Solamente El que se humilla Será exaltado Aleluya Que nos humillemos Que nos despojemos Que seamos siervos El número cuatro Es la obediencia Porque dice que Ahí mismo en el ocho Y estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Aleluya Él obedeció al Padre En todo En ningún momento Les refutó al Padre No, eso no lo voy a hacer Porque inclusive Cuando fue a la muerte Le dijo al Padre Que si era posible Que pasara de él Esa copa Pero que no se hiciera Como él quisiera Sino que se hiciera Su voluntad Y así debemos ser tú y yo Entregarle nuestra voluntad Al Padre Y obedecerle En todas las cosas Porque a nosotros Los humanos Nos cuesta obedecer Nos cuesta No solamente En el mundo En la familia de Dios También Cuanto Discutimos Porque Nos da una instrucción Y la queremos hacer A nuestra conveniencia A nuestra manera Pero debemos Debe haber en nosotros Ese mismo sentir Esa misma obediencia Que hubo en Cristo Jesús Que obedeció Dice que por lo que padeció Aprendió la obediencia Que Dios nos ayude A ser obediente Para que podamos ver En nosotros Realizado El propósito De nuestro llamamiento Para que podamos ver Verdaderamente La visión celestial Cumplida en nosotros Que Dios sea el todo Vamos a obedecerle a Dios Porque obedecerle a Dios Le facilita A Dios cumplir Con el propósito Si obedecemos Va a ser más fácil Dios cumplir Con el propósito Si no obedecemos Que si lo iba a hacer En cinco años Quizá lo va a hacer En veinte O en treinta Como le pasó Al pueblo de Israel Que lo que podían hacer En una semana Lo tuvieron que pasar Cuarenta años Dios dándole vuelta En el mismo sitio Que seamos un pueblo obediente Que haya ese sentir En nosotros De obediencia De obediencia Solamente para cumplir El propósito De nuestro llamamiento Aleluya Y al final dice Obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Yo creo que lo que nos toca A nosotros es morir Morir cada día Para poder ver En nosotros Realizado su propósito Muerte Renuncia Entrega Muerte al yo Muerte al ego Como comencé diciendo Y finalmente Vamos Voy a terminar En primera de Pedro 3.8 Primera de Pedro 3.8 Aleluya Dice así La palabra de Dios El apóstol Pedro Aquí hablando Hablando de la misma cosa Dice Finalmente Sé todos De un mismo sentir La misma palabra La misma palabra Froneo Sé todos De una misma mente De un mismo corazón De un mismo espíritu Que hablemos lo mismo Que sintamos lo mismo Sé todos De un mismo sentir Compasivos Amándoos Fraternalmente Misericordiosos Amigables No devolviendo Mal por mal Aleluya Ni maldición Por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo Que fuiste Llamado Para que le Dases bendición Porque El que quiere Amar la vida Y ver días buenos Refrene Su lengua De mal Y sus labios No hablen Engaño Apártese Del mal Y haga el bien Busque la paz Y sígala Porque los ojos Del Señor Están sobre los justos Y sus oídos Atentos A sus oraciones Pero el rostro Del Señor Está contra Aquellos Que hacen el mal Y quien es aquel Que os podrá hacer daño Si vosotros Seguir el bien Mas también Si alguna cosa Padeceis por casa O de la justicia Bienaventurados Sois Por tanto No os amedrentéis Por temor de ellos Ni os conturbéis Sino santificada Dios el Señor En vuestros corazones Y está siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo El que os demande Razón De la esperanza Que hay en vosotros Aleluya Pero me gusta El 8.1 Donde dice Finalmente Sé todos De un mismo sentir Y ese es el mensaje Que yo vengo a traerte En esta mañana Que seamos todos De un mismo sentir No cualquier sentir El sentir Este sentir Hubo en Cristo Jesús Que se despojó Se hizo siervo Se humilló Fue obediente Y obediente Hasta la muerte Que Dios ponga En nosotros Ese sentir Que podamos terminar Esta carrera Gozosos Que podemos ver Ver realizado En nosotros El propósito De esta visión Celestial Que todos Corramos en la misma Dirección Que todos Sintamos lo mismo Que todos Hablemos lo mismo Aunque somos Diferentes Pero vamos a hablar Lo mismo Porque ahora Somos unos En Cristo Ahora somos De la familia De Dios Que haya en nosotros Este sentir Aleluya Yo quiero Quiero impartirlo Que los reciban Que haya Que haya una impartición En cada uno De nosotros Que todos Tengamos este mismo Sentir Que no sea uno Ni dos Todos Unánimes Juntos Unánimes Juntos Padre Gracias Te doy Señor Por permitirme Traer Tu palabra Señor Yo te ruego Que ahora Que tu mensaje Fue dado Señor Que pueda ser Impartido En cada corazón Y que cada uno De mis hermanos Haya sido edificado Y haya recibido La impartición Señor Lo que yo He querido Transmitir Lo que el apóstol Aquí Le quiso transmitir A los filipenses Que haya en vosotros Este sentir Que hubo En Cristo Jesús Este sentir Que hablemos Una misma cosa Que sintamos Una misma cosa Que deseemos Una misma cosa Que corramos Con un mismo Propósito Que todos Lo logremos Que todo Lo alcancemos Que todos Prosigamos A la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Este es el sentir Que queremos Unidos a nuestro Pastor Unidos a todos Los ancianos Todos unidos Como familia De Dios Como un ejército En orden Corremos la carrera En la misma Dirección En el mismo Sentir Con el mismo Propósito Lo deseamos Padre Lo deseamos Ayúdanos A poder Obtenerlo En el nombre De Jesús Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Subtitulado